¡Vivo, vivo, vivo! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Vivo, vivo, 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 vivo, vivo! ¡Cristian! ¡Ya, ya, ya! ¡Vegue el Echeg relie! ¡No! ¡Vale, vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! Ya, 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 está! ¡Ya, ya, 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 ya! Gracias. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Baja, un río, baja! ¡Acompáñalo! ¡Se cae, se cae! ¡Dale, pa' delantero! ¡Hasta el último! ¡Vamos, Chedragui! ¡Hasta adentro! ¡Vamos, Chedragui! ¡Vamos, Chedragui! ¡Vamos! ¡Vamos, Chedragui! ¡Vamos! ¡Vamos, Chedragui! ¡Vamos! ¡Vamos, Chedragui! ¡Vamos! ¡Madrid! ¡Madrid! ¡Deja a un lado! ¡Vamos, Chedragui! ¡Vamos, Chedragui! ¡Vamos, Chedragui! ¡Vamos! ¡Cedragui! ¡Vamos, Chedragui! ¡Vamos! ¡Jarragui! ¡Jarragui! ¡Sol! 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 Están jugando cuatro delanteros Y hay un volante no más Manda uno entonces abajo Para que no Fue ahí no más Pero manda uno a marcar Es lo que te digo Ay no puede ser Cuatro goles Tres goles ahí en el área Tres goles en el área ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, págale! ¡Baja la vuelta! ¡Que te haga la vuelta! ¡Que te haga la vuelta! ¡Bien, con bola! ¡Bola, juega para acá! Tranquilo, lateral, tranquilo, lateral Tranquilo, lateral ¡Anda, mira! ¡Anda, mira! ¡Anda, anda, mi hijo! ¡Si se escucha el impacto, profe! ¡Aguantan, aguantan! ¡Aguantan, aguantan! ¡A jugar! ¡Vamos, párrafo! ¡Tiro libre, profe! ¡Él puede jugar! ¡Si no hay la vuelta! ¡No! ¡Juegue! ¡Aguantan, juegue! ¡Veto! ¡Hungria! ¡Sí! ¡Ahí, está ahí bien! ¡Epa! ¡Eso! ¡Venla! ¡Epa! ¡Venla! 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 Tranquilo, tranquilo a... ¡Losmá, venla! ¡Venla! ¡Métele Ánimo! ¡Métele Ánimo! ¡Tuyas! ¡Tuyas! ¡Llega! ¡Ardejue! ¡Atras! ¡Y atrás, hoy! ¡Atras! ¡Llegao y medio! ¡Ay, ay, ay! ¡Y me voy a atacar! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Dale Llega Alberto, llena Alberto Llega Alberto Llega Alberto Ahí está, ahí está Otra vez, dame, dame, dame Perdón Solo, 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 va Baja Y vuelta Dale, dale, dale Vente, vente, vente ¡Maldir! ¡Maldir! ¿Cuántas veces más? No le hagas nada ¡Fuera, juniors! ¡Encara, encara! ¡Vamos! Ya negro, negro, tranquilo Pues ya, ya pasó ¡Profe! ¡Cambio! ¡Cesar! ¡Cambia! ¡Abre el ánimo! ¡No sale! ¡Anda más, anda más, anda más! ¡Comientras tú! ¡Lefica, Defica! ¡Rosales! ¡Llega! ¡Protego la 14x! ¡Aye-Z! ¡Unión! ¡Colo, colo, colo! ¡Colo, colo, colo! ¡Colo, colo! ¡Colo, colo! ¡Colo, colo! ¡Colo, colo! ¡Vamos! ¡Colo, colo! ¡Colo, colo! ¡Colo, colo! ¡Colo, colo! ¡Colo, colo! ¡Corellana! ¡Colo, colo! ¡Colo, colo! ¡Colo, colo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, correcto! ¡Ven, Crepo! ¡Ven, Crepo! ¡Ven la bola! ¡Ven, Crepo! ¡Vamos ganando! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Que tú eres más, carajo! ¡Ven pa' ahí, Paco! ¡Vamos! ¡Pasa, Cali! ¡Ven, Crepo! ¡Ven, ve, ven! ¡Ven que yo, no solo para las redes, juega para adentro! ¡Pasa, Cali! ¡Ven, recuerdo, Cali! ¡Ven, recuerdo! ¡Ven, recuerdo! ¡Ven, recuerdo! ¡Coli, to' Acali! ¡Ven, recuerdo! ¡Ven, recuerdo! ¡Ven, recuerdo, caldate! ¡Humberto, recuerdo! ¡Ya no recuerdo, Velasco! Junior, escúchame Junior, Henry Junior, Henry, tú los tres nomás Roló Por fuera Por medio, por medio ¡Sácalo! ¡Apréstalo, apréstalo! ¡Apréstalo! ¡Mola, juega! ¡Juega! 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 ¡Tócala! ¡Pasa! ¡Juega! ¡Largo, largo, largo! ¡Vamos! ¡Cambia! 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 ¡Vamos, Roro! ¡Humberto! ¡Humberto! ¡Vamos, Roro! ¡No le puede! ¡Acércate! ¡No es el cambio! ¡Solo! ¡De nuevo! ¡Sale! ¡Junior, solo! ¡Oye, la oveja ya está muerta! ¡Ahora, pues, ¿qué quieres que haga? ¡Vale! ¡Llega, cola, llega, cola! ¡Eh, papi, oye! ¡Sígalo! 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 ¡Venga, siga, tiene malo! ¡Anda, anda! ¡No jodas! ¡Vaja, va, va! ¡Vaja, señor, va! ¡Vaja, madre! ¡No le hagas falta! ¡Sócalo! ¡Se metió eso! ¡No, otra, papi! ¡Sobio, sobio! ¡Ocho! ¡Sobio! ¡A mitad de la casa! ¡No hay nadie hoy! ¡Labado, hijo! ¡Labado, bota! ¡Labado, bota! ¡Labado, bota! ¡Labado, bota! ¡Métete más acá! ¡Déjalo colocar! ¡Métete, métete! ¡Que se la meta en la pelota! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ata qué hora, pues, profe! ¡Ata qué hora! ¡Vamos, descuente, señor árbitro, pues! ¡Ya está jugado! ¡Juega! ¡No la trates de parar! ¡Juega como sea! ¡Va en medio, eh! ¡Métela! ¡Arrímate más con los centrales! ¡Arrímate más! ¡Arrímate que te hacen el pago! ¡Agué, colo! ¡Sigue, colo! ¡Solo, solo, solo! ¡Corre, corre, tranquilo! ¡Tela, tela, sí! ¡Por la red que hizo el patelado! ¡Tela, eso, tela! ¡Tela, eso, tela, tela, tela! ¡Sale! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Sácalo! ¡Sale! ¡Abuelo, abuelo, abuelo! ¡No, no, no! ¡Allá, allá, no más, allá! ¡Mete hasta el área, mete hasta el área! ¡No le hagas nada! ¡No le hagas nada! ¡Está bien, está bien, a recuperación! ¡Ey! ¡Garcelal, garcelal! ¡No, no! ¡Quédate acá! ¡Chavo, chavo, chavo! ¡Quédate! ¡Deja que juegue, deja que juegue! ¡Que juegue, pues, profe! ¡A ver, quién sale, quién sale, pregunta, quién sale! ¡Hotelo! ¡Mira cómo queda, mira cómo queda! ¡Gánala arriba! ¡No le hagas nada! ¡Epa! ¡Epa! ¡Vete, regresa! ¡Juega rápido, carajo! ¡Eh, atrás, atrás! ¡Epa, Erick! ¡Faltan dos! ¡Juega! ¡Vete, vete, vete! ¡Dale, ronro! ¡Vamos, haz la tuya, haz la tuya! ¡Haz la tuya! ¡Haz la tuya que estás en cena! ¡Haz la tuya, eso! ¡Llévate hasta el que se pasa! ¡Vete! ¡Vete, Junior! ¡Vete, Erick! ¡Eric, vete! ¡Vete todo, carajo! ¡Vete todo! ¡Vete, flaco! ¡Flaco! ¡Eh, fíjate tú, mamá! ¡Vete, vete! ¡Eh, eh, espera tú, ratito! ¡Oye, anda con convicción este, este, campeón! ¡Ándate! ¡Vo! ¡Junior! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar allá arriba! ¡Chamales! ¡Dale, chucha, ¡madre! ¡Allá! ¡Vérono! 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 ¿Dónde es? ¡Vérono! ¡Vérono! ¡Tiene que descortar! ¡Vamos, vamos, Junior! ¡Anda! ¡Anda! ¡Vérono! ¡ emergency! ¡Creerlas lo fiestas! ¡Vérono! ¡Gol, gole, 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 gole! ¡El gol! ¡Árbitro, hasta qué hora, árbitro! ¡Alecí, dale, hoy! ¡No te presiona! ¡Uno! ¡Falta! ¡Dale, que falta dos minutos, dale! ¡Fueja! ¡Agua, taque! ¡Agua! ¡Voy a pasar la pisa! ¡Ah! ¡Agua, taque! ¡Falta! ¿Agua, taque! Gracias.